¿Cómo van? Hoy les vamos a presentar el inyector de salsas para carnes 2 en 1, ya que sirve para el marinado y también va a ablandar nuestras carnes. Vamos a mostrarles que incluye el empaque y vamos con algunas especificaciones del producto. Aquí podemos ver un manual de usuario que nos va a indicar las precauciones que se deben tener con el producto. Y aquí tenemos que permutar el inyector de salsas para nuestras carnes. Este inyector de carnes cuenta con agujas de acero inoxidable que van a cumplir la función de ablandar la carne, mientras que tres agujas le van a dar el sabor, inyectando la marinada que tú desees. Como podemos ver, es la herramienta ideal para agregar sabor a tu cocina. Espero que les haya gustado. Esto es todo lo que incluye su empaque. Recuerden que nos pueden escribir al 316-390-19987. Hasta la próxima.